Sigo. Hola, ¿qué tal amigos? Nos da mucho gusto saludarlos. Estamos transmitiendo en la décima edición del programa Jóvenes de la Capital. Primero que nada, muchas gracias a todos nuestros seguidores de la página del municipio de Juárez. La verdad es que estamos muy contentos en estar aquí esta tarde reunidos donde vamos a estar platicando acerca de algunas acciones que se han estado implementando dentro del municipio de Oaxaca de Juárez, así como tocando temas de participación juvenil con otras organizaciones y otras personas que más adelante nos van a estar acompañando. Antes que nada, quiero agradecer al licenciado Oswaldo García Jarquín, presidente municipal, por la apertura de estos espacios. Asimismo, a la licenciada Evelyn Sali Martínez Rasgado y al subdirector de Juventud, Deporte y Recreación el licenciado José Manuel Vichido Luna. Pues esta tarde tenemos aquí el gusto de conversar con la licenciada Nathalie Araceli Díaz Castillo. Ella es jefa del Departamento de Atención a la Diversidad Sexual. Licenciada, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, pues nos gustaría aquí contextualizando un poco, sabemos que junio es el mes del orgullo, el mes de la comunidad LGBT. Esta comunidad que inicia en realidad las celebraciones a partir de un par de escenas, una escena específicamente en Nueva York, a partir del tema de las represiones. Y sobre todo queremos abrir estos espacios para ir platicando acerca de cuáles son las acciones que se están implementando desde el ayuntamiento, específicamente desde el Departamento de Atención a la Diversidad. Por ello vamos a darle pues la palabra a la licenciada para que nos pueda platicar cuáles son esas acciones, en qué está trabajando y cuáles son los proyectos y los programas también en los que se están impulsando. Sí, Norberto, claro que sí. Bueno, antes que nada creo que sería importante hacer mención que el departamento o esta área municipal existe desde el año 2014. Entonces, ya tiene algunos años que se ha venido trabajando y el objetivo desde el primer momento siempre ha sido el apoyo a la comunidad LGBT. Sin embargo, a partir de nuestra administración, de la administración que encabeza el licenciado Oswaldo García Jarkín, hemos dedicado más acciones sobre todo a las juventudes y a las infancias que antes no se había tomado tanto en cuenta. porque al final yo creo que lo más importante es la sensibilización de las personas. Si las personas no estamos sensibilizadas en ciertos temas pues va a ser como muy difícil que entiendan pues de lo que se trata y de lo que hacemos. es lo que hemos hecho sensibilizar a las personas ¿de qué manera? Y lo trabajamos como por edades porque no podemos dirigirnos a todos y a todas de la misma forma. He trabajado desde niños a partir de los ocho años aproximadamente para enseñarles lo que es la diversidad sexual, el por qué somos diferentes, el por qué debemos de respetarnos y con ellos se maneja mediante el cuento. Entonces hay un cuento en donde les pues les platicamos, les contamos el por qué somos diversos, el por qué necesitamos respetarnos. Con jóvenes a partir de secundaria, bachillerato ya hacemos talleres en donde aparte también ya le hablamos de la sexualidad, de la responsabilidad de cuidar nuestra salud y obviamente de la importancia que se expresen, de la manera en la que lo sienten y obviamente también con adultos. Desde el primer año de nuestra administración lo que hicimos fue primero sensibilizar al personal de todas las áreas del municipio. Obviamente hubo respuesta de algunas áreas, de otras no, sin embargo se sensibilizaron también en temas para que ellos sepan cómo tratar a cualquier persona que llegue a visitarnos, que llegue a pedir información y que todas, todos y todes sean incluidos en el momento en el que lleguen a cualquier área y precisamente por esto es que se mandaron a hacer carteles, se mandaron a hacer trípticos para que también cualquier persona que llegue a cualquier área del municipio sepa que ahí va a ser respetada, va a ser incluida y que no va a ser discriminada y ahorita que mencionaste lo del mes del orgullo pues por ahí van algunas de las actividades que tenemos entonces a grandes rasgos esas son las actividades que nosotros realizamos sin embargo ahorita si quieres también me gustaría platicarte sobre otras actividades que también realizamos claro que sí pero antes me gustaría preguntar este tema de sensibilización porque creo que muchas veces se entiende que hablar de diversidad solamente es como en junio y ya y se acabó pero en realidad es más un tema de estar como vulgarmente se dice picando piedra el estar llevando capacitaciones haciendo más conscientes a las personas ¿cómo comienzan a tomar las personas este tipo de capacitaciones realmente les costó como lo veían ustedes o cada día más la sociedad ya está más abierta y libre para poder exponer estos temas y poder también apropiarse de ellos claro hay apertura y creo que cada vez hay más pero todavía nos falta mucho ahora algo que yo me he dado cuenta es que en las infancias es mucho más fácil trabajarlo claro o sea llegas a una escuela primaria tercer cuarto grado y las niñas los niños lo hablan con tanta naturalidad lo entienden de la mejor forma y conforme vamos creciendo pues parece que vamos formando como nuestros prejuicios y entonces ahí hay más burlas ahí es como un poquito más difícil a veces el llegar a jóvenes sobre todo sabes en la adolescencia a veces es como las burlas todo esto por ejemplo te platico en el 2019 para el día de lucha contra la homofobia lesbofobia transfobia sensibilizamos a toda una universidad del municipio de Oaxaca de Juárez al finalizar la serie de actividades se colocó una placa en esta universidad donde ellos ya estaban libres de cualquier tipo de discriminación ok sin embargo con ellos sucedió algo que costó un poquito de trabajo ellos decían es que si estamos jugando no pasa nada o sea yo me puedo burlar de mi compañera de mi compañera de mi compañero por su orientación por su preferencia por su identidad de género y no pasa nada porque lo estoy haciendo jugando y entonces ahí es como un poquito complicado a veces hacerles entender o sensibilizarnos a que no siempre va a ser así porque habría que ver cómo lo está tomando esta persona y el daño que le podemos estar ocasionando entonces sí como te decía yo a veces entre las juventudes es un poquito difícil porque ellos pues piensan que todo es como jugar es como el relajo y a veces no miden como las consecuencias de lo que pueden que sus palabras pueden tener entonces sí conforme la edad va avanzando es un poquito más difícil sensibilizar a las personas capacitarlas y pues hacerles entender ciertos temas pero no imposible aparte de que también creo que implica mucho como la normalidad con la que empecemos a ver las cosas o sea si somos cada vez más personas las que lo estamos viendo pues como lo que es parte de la vida parte de los seres humanos entonces creo que poco a poco vamos a ir contagiando a las demás personas para que sea de la misma forma definitivamente oye hace unos días veía una imagen una fotografía de una activista trans que precisamente la tomaron en el palacio municipal donde están ahora que pusieron las dos banderas en el patio el tema estaba en que realmente si estaba bien lo que se estaba haciendo cómo lo estaba tomando la sociedad si realmente el municipio el ayuntamiento como tal ya estaba preparado para poder avanzar en ese tipo de temas pero por lo que aquí lo que tú nos estás comentando y lo que parte del trabajo que ustedes hacen desde el departamento yo creo que sí con un tema de trabajo o sea de dos años tema de sensibilización de estar en constante pláticas o talleres y capacitaciones con el mismo personal del ayuntamiento pues eso habla en realidad de que si ya estamos listos y estamos preparados para comenzar pues no comenzar en realidad es recibir o sea seguir con con el día a día claro y ser incluyentes siempre siempre es el tema así es entonces pues algunas actividades que ustedes tengan en este sí mira en este mes empezamos colocando carteles los carteles que yo te mencionaba hace rato en todas las áreas municipales tanto de palacio municipal como las externas entonces para que esto le dé confianza a las personas de poder llegar y que no van a ser discriminados se colocaron las banderas en palacio municipal que esto también podríamos decir que es un hecho histórico porque jamás se había realizado y es un gran avance a lo mejor las personas pueden decir pues solo son banderas pero no esas banderas significan mucho o sea son años de luchas años de desgraciadamente muertes violencia hacia las personas entonces significa mucho que las banderas estén colocadas ahí porque significa apertura y significa respeto e inclusión a todas las personas entonces y el día lunes que pues el lunes 28 es el día ya del orgullo este todos los empleados municipales este portarán el lazo multicolor este por ejemplo el día de hoy traemos el lazo naranja por ser 25 bueno el día 28 se portará el lazo este de los colores del arco iris y además tendremos actividades en el andador turístico sobre todo dirigidos a juventudes no en donde les estaremos dando algunos obsequios pero obviamente también este desde el tema pues educativo no o sea estaremos como este haciéndoles a lo mejor algunas preguntas algún tipo de dinámica de juego pero pues siempre aprendiendo no sobre lo que es la diversidad sexual el por qué es importante el respeto la inclusión y la no discriminación entonces esas son algunas de las actividades que se tienen programadas en este mes pero como tú bien me dices este pues es un trabajo de todos los días no tanto interno como en las demás áreas siempre está recordando pues la importancia del respeto y la no discriminación claro que sí pues algo más que desees agregar a esta pequeña charla no pues solamente decirles a todas todos todos los que nos están viendo que las puertas del municipio siempre van a estar abiertas para todas las personas este si me permites el departamento como tal se encuentra dentro de Palacio Municipal en la subdirección de gobierno entonces cualquier este inquietud duda que tengan pueden acudir siempre vamos a este a atenderlos se estaba este a lo mejor se tenía el proyecto de que también mediante una línea telefónica se pudiera este como pues contactar no pero bueno mientras tanto tenemos la línea de la subdirección de gobierno 951 50 5 52 22 de repente son muchos 5 y muchos 2 pero bueno el número este entonces ahí pueden pueden comunicarse y este y siempre vamos a tener una respuesta y obviamente siempre van a poder este contar con con este con el departamento algo importante que estaba que bueno te quería yo mencionar también es el trabajo que hemos realizado con las exoservidoras trans que bueno es un grupo pues imagínate no doble o triplemente este discriminado y entonces hemos tenido acercamientos con ellas les realizo visitas una vez dos veces este al mes y bueno nuestro objetivo nunca es ir a vigilarlas a controlarlas sino simplemente es ver cómo están si necesitan algo y se ha abierto realmente este pues un canal de comunicación muy bueno con ellas y ellas saben que siempre pues pueden contar con nosotros hablarnos y este ante cualquier cosa que necesiten sobre todo pues ellas nos decían que siempre habían sido pues golpeadas discriminadas por la misma autoridad en años anteriores y pues obviamente esta es la primera vez que se ha tenido como la apertura y el acercamiento con ellas y este es un tema muy importante también sobre todo creo que sigue siendo un tema muy tabú dentro de la sociedad se discrimina muchas veces a las trabajadoras pero pues al igual que el resto de los oficios pues es trabajo entonces sería muy interesante que después podamos tener alguna charla alguna plática sobre esos temas sobre todo para ir visibilizándolos para ir compartiendo también con las más personas con el resto de la ciudadanía de la población de que estos temas están presentes y que son temas también que se tienen que atender y que se están atendiendo en realidad claro que sí pues con todo gusto pues bueno sencilla muchísimas gracias por aceptar la invitación estamos a la orden ya por ahí igual comentarles en agosto en el mes de la juventud pues tendremos algunas actividades ya en coordinación con el departamento de diversidad y ya les estaremos también compartiendo muchas gracias será un gusto gracias a ustedes claro que sí pues bueno amigos ahora vamos a hacer un espacio también para seguir platicando sobre estos temas que son muy importantes sobre todo ahora que es el mes del orgullo y para ello quiero dar la bienvenida a invitar a Andrea Domitila quien es jefa de departamento dentro de la dirección de desarrollo humano hola Andrea ¿cómo estás? hola Nor buenas tardes buenas tardes siéntate por favor gracias Andrea pues platícanos acerca de tienes por ahí un proyecto respecto a traducciones Andrea un paréntesis grande también contarles que Andrea es jefa del departamento de desarrollo comunitario y de asuntos indígenas y dentro de su trinchera también ha hecho algunas aportaciones a través de algunas actividades muy específicas que ahorita ya no las va a compartir respecto y dirigidas o encaminadas hacia la comunidad Andrea muchas gracias primero por aceptar la invitación y pues dejamos el espacio y los micrófonos también para que tú puedas platicarnos acerca de cuáles son estas acciones que se están emprendiendo desde el departamento ok pues gracias por invitarnos a este espacio seguimos siendo parte del equipo del municipio de Oaxaca de Juárez de la dirección de desarrollo humano y pues buenas tardes a todos a todas y a todos que nos están viendo en esta tarde y pues me gustaría primero que nada comunicarles que en la dirección de desarrollo humano existe el departamento de desarrollo comunitario y asuntos indígenas detrás de todo este equipo hay un trabajo que se ha hecho arduamente en el que hemos identificado a la población indígena que existe en el municipio de Oaxaca de Juárez muchas veces decimos no pues como ya es la capital de Oaxaca pues las comunidades indígenas parte de la población afromexicana no existe pero pues sin embargo se han hecho estudios y encuestas anteriormente con mis compañeros y compañeras en donde ellos han identificado esta población entonces encontramos que en Oaxaca de Juárez el 8.5% de la población habla una lengua indígena y esto es representativo a 2.393 habitantes que hablan una lengua indígena entonces estos son cifras que nos demuestran que no solo en Oaxaca existen comunidad indígena y afromexicana sino que también ellos aún preservan su lengua indígena entonces pues nos damos cuenta que lo que pasa es que muchas personas que vienen de las comunidades cercanas llegan a Oaxaca y pues se quedan a vivir aquí y conservan la lengua indígena pero pues también a la par identificamos otro rasgo que también ellos son víctimas de violencia o discriminación por preservar la lengua indígena entonces pues son situaciones que debemos atender por las cuales se está trabajando arduamente para identificarlas y pues para tratar de disminuir la violencia contra las comunidades indígenas contra los jóvenes que se autoescriben como indígenas y pues esto es lo que hemos identificado oye creo que tocas un tema muy importante el hecho o al principio hablabas se da muchas veces por sentado que siendo la capital no existen estos grupos o se minimizan pero en realidad pues existen en el día a día y de verdad que padre que se esté trabajando estos temas estas acciones ahí por ahí tienen el tema y ahorita es precisamente lo que nos va a comentar han trabajado en algunas traducciones ahorita por ejemplo con el tema de la pandemia ellos estaban trabajando unas traducciones en vengua materna y ahorita también traen un este es un este trabajo colaborativo bueno pues la idea es identificar a los jóvenes que preservan esta lengua indígena y que a pesar de que algunos han sido víctimas de violencia o de bullying por hablarla pues ellos la preservan la idea es identificarlos y formar un grupo de jóvenes que sean promotores de las lenguas indígenas entonces a raíz de esto estamos primeramente en elaboración a raíz del COVID y de esto realizar unas traducciones en lengua indígena de las señaléticas para prevenir los contagios de COVID eso es en un primer momento y ahorita que estamos por conmemorar el próximo 28 de junio el día del orgullo LGBTQ más entonces nos dimos a la tarea de primero investigar pues los significativos de estas iniciales del orgullo y posteriormente invitar a los jóvenes para que nos apoyen con las traducciones en lenguas indígenas entonces pues esto es sumamente interesante porque muchas veces decimos la población LGBT pero no nos damos cuenta que la población también ahí existen pues parte de los que la conforman que también se autoescriben o se identifican como indígenas entonces ellos muchas veces pues también son víctimas de discriminación y ellos también son doblemente discriminados y es importante también atender que la población indígena abarca y es parte de este grupo es por eso que nos dimos a la tarea de pues de realizar esas traducciones que las vamos a hacer públicas el próximo domingo lunes y martes de la semana que viene para que pues la gente la pueda ver la pueda compartir podamos identificar pues el significado de la comunidad LGBTTQMAS y aún ha añadido a que están traducidos en lenguas indígenas no de verdad que padre sobre todo porque ahora pues con todo este tema de ser inclusivos el hecho también de tomar en cuenta a las comunidades es un trabajo que realmente pues es se agradece en el sentido de que se pueda ahora acceder más y qué bueno que se están trabajando también en estos temas que son que muchas antes todavía eran como un tabú dentro de la sociedad ahorita ya estamos como más abiertos a poder platicar y creo que de nuestra generación pues ya es como muy normal hablar sobre esos temas todavía generaciones más arriba a las nuestras pues un poquito más cohibidos les da miedo sobre platicar eso incluso hasta en la mesa pero qué bueno y qué padre que ya se estén también realizando pues acciones desde el ayuntamiento y desde diferentes departamentos no solamente un departamento que esté enfocado a un tema de diversidad sino también el resto de los departamentos con los que se colabora en el ayuntamiento sí pues exacto es muy importante lo que mencionas que pues todos formamos equipo todos aportamos algo nuevo para atender a este grupo de personas pues vulnerables y pues así colaboramos en grupo y pues no terminamos de realizar acciones por ellos así como lo comentaba la compañera Natalie ella es encargada del departamento de diversidad sexual pero de este lado también atendemos a la parte de la población de la comunidad LGTBIQ pero también atendemos a la población indígena de la misma comunidad entonces pues tratamos de hacer un entramado de acciones de actividades también para darles espacio a estos jóvenes y que pues ellos también atiendan a estos espacios para hacernos para compartirnos del trabajo que ellos han hecho y cómo han este cómo están realizando el activismo en estos espacios claro que sí y la respuesta que han tenido con los chicos o sea si participan si identificar a la población pues en un primer momento es difícil porque pues muchos de ellos han sido víctimas de violencia entonces primero con miedo pero lo más importante es que están participando de que están dejando atrás todos los prejuicios y esta parte que hay y que están dando paso a colaborar con nosotros entonces hemos tenido una buena respuesta de colaboración y pues todo para un fin en común que bueno Andrea algo más que te gustaría agregar a toda esta serie de acciones que se han estado emprendiendo ok pues pues hacerles la invitación el próximo domingo va a salir en la página del municipio el glosario del significado de la comunidad LGBTIQ y más y va a salir en lengua indígena también el lunes que es el día internacional del orgullo LGBT vamos a tener un conversatorio con activistas importantes con parte que son parte de la comunidad pues hablando de este tema que es muy importante lo vamos a abordar desde la psicología desde que son también parte de las comunidades indígenas y también pues desde el aspecto jurídico que hay de normas este a favor o como se están activando estas normas en la parte práctica y este posteriormente también hemos realizado una cápsula en donde invitamos también a la comunidad para que ellos mismos pues nos puedan dar sus testimonios de vida como enfrentaron este transcurso con su familia con la sociedad que es lo que ellos están haciendo porque pues muchos de ellos están haciendo una labor pues muy impactante con la sociedad y muy bonita uno de ellos es creador de una cerveza que se llama Muxe y trae ahí otras acciones entonces yo los invito para que puedan ver la cápsula realmente está muy interesante y la vamos a ver el lunes a las 4 de la tarde perfecto Andrea pues estaremos muy pendientes ahí en la página del municipio de Oaxaca para poder ser parte de todas estas actividades que se están emprendiendo desde los diferentes departamentos Andrea muchas gracias por aceptarnos la invitación gracias a ustedes gracias claro que sí pues muy bien amigos ahora vamos a dar paso a un tema muy importante sobre todo platicar un poquito de salud ya hablábamos sobre algunas acciones que se están emprendiendo desde la administración municipal pero también va a ser muy importante que podamos conocer acerca de algunos temas que son muy importantes y que adelante por favor y por ello hemos hola psicóloga con la psicóloga Ina Belén Arias Magorja ella es capacitadora dentro del del Cohesida esta institución del por favor esta institución del gobierno del estado que trabaja en temas de prevención del VIH muchas gracias primero por aceptar esta invitación psicóloga al contrario muchas gracias por la invitación bueno pues nos gustaría que nos pudiera usted platicar acerca de cuáles son algunas acciones que se están emprendiendo dentro del Cohesida de este instituto y a partir de eso pues también poder ir preguntando otros temas que son muy muy importantes para la sociedad perfecto pues el Cohesida ha tenido pues un antecedente ya largo de trabajar con el estigma de discriminación sobre todo para pacientes con VIH así que se ha empapado de todos estos conceptos referente a no discriminar incluso por la orientación sexual entonces los servicios que brinda el Cohesida Capacit siempre están con esta sensibilidad con la confidencialidad de atender a los jóvenes por cualquier duda que tengan respecto a su sexualidad y en cuestión de las pruebas son totalmente gratuitas y son servicios permanentes para todas las personas que se quieran hacer las pruebas dentro del Cohesida existe un departamento de capacitación que tiene diferentes programas dependiendo las poblaciones clave específicamente hablando de jóvenes estoy incluida con otra compañera para trabajar con jóvenes más o menos de 10 años hasta 18 para la prevención del VIH entonces por todos los cambios que hemos tenido se ha visto la necesidad de abarcar más allá de solamente el tema de VIH hemos intentado abarcar muchos aspectos de la sexualidad que ellos constantemente ya están preguntando incluso a unas edades bastante tempranas así que sobre todo ahorita en la pandemia nos dimos la oportunidad de trabajar de manera virtual con las escuelas que nos dieron este espacio dentro de sus clases y sus plataformas y los temas que hemos trabajado han sido pues hasta cierto punto innovadores en las edades que nos lo pidieron nos pidieron por ejemplo para edades entre 10 y 12 años el tema de la prevención para delitos sexuales a través de las cuestiones virtuales porque pues se abrió totalmente esta dimensión virtual para ellos pero sin darles como todas las herramientas de protección y claro que una de las áreas que está vulnerable en ese espacio es su sexualidad y su integridad física así que hemos intentado hacer esta innovación de temas para que ellos puedan tener más herramientas en el autocuidado de su sexualidad anteriormente ustedes trabajaban directamente con escuelas llevaban estos módulos de información ahorita bueno ya nos comentaba el hecho de emigrar a toda esta modalidad virtual realmente benefició o sea pudieron llegar a más escuelas o si hubo alguna limitante para poder seguir replicando toda esta información pues en teoría es una ventaja puesto que se llega a lugares donde pues quizá no es tan fácil el acceso a través de carreteras etcétera sin embargo es una realidad que hay muchas escuelas y muchos alumnos que no cuentan con el servicio de internet así que cuando íbamos de manera presencial se atendía a aquellos que incluso en este momento no tienen la herramienta virtual digamos que puede ser un beneficio pero al mismo tiempo para quien no tenga la herramienta que es muy frecuente pues no tendría acceso a la información y eso podría representar también una un área donde hay que trabajar ¿no? Sí, claro y a partir ahorita como en todo este regreso escalonado ahora que ya estamos en semáforo en semáforo verde ya están emprendiendo capacitaciones acciones ya de manera presencial están abiertos están abiertos estos módulos para pruebas de detección temprano de VIH ¿cómo han estado trabajando ya ahorita en las últimas semanas básicamente? Bueno las pruebas son servicios permanentes y eso siempre son presenciales eso está abierto de 8 a 10 de la mañana de lunes a viernes en las instalaciones de San Bartólogo Yotepec y el resultado está aproximadamente en dos horas ahorita se están aplicando no solamente VIH sino también para detectar sífilis y para detectar hepatitis tipo C así que la ventaja de IR es que te entregan tres resultados de tres infecciones de transmisión sexual distintas de manera gratuita y confidencial referente a las capacitaciones de toda la información esa sí está todavía como adaptándose a lo que vaya a decir la cuestión escolarizada ahorita nos hemos permitido trabajar de manera virtual sobre todo con valles centrales que es el que más tiene acceso a internet pero definitivamente que las comunidades sí están todavía un poco más limitadas para poder entalorar el contacto inicialmente con sus directivos y secundariamente que todos puedan acceder a la modalidad virtual Entonces sigue siendo definitivamente en todos los ámbitos pero sigue siendo un reto el poder acercar la información sobre todo porque no estamos pues todavía o bueno no estuvimos preparados para poder migrar todos juntos a la modalidad pero qué gusto saber que se siguen emprendiendo las acciones estas campañas permanentes y si nos puede repetir ya por último y ya para ir finalizando y cerrando esta pequeña charla la dirección nuevamente donde pueden ir las y los jóvenes a las pruebas de detección claro la dirección es séptima privada de Aldama Sur sin número en San Bartolo Cuyotepec las referencias es el hospital de especialidades estamos justo en la parte de atrás para la realización de pruebas si eres menor de edad tendrías que ir acompañado de un responsable y se hace de manera confidencial tendrías que ir en ayunas de 8 a 10 de la mañana de lunes a viernes cuando hablan de responsables no necesariamente tienen que ser los padres no tendría que ser solamente un responsable puede ser un hermano mayor un tío un primo pero porque es la petición jurídicamente no se le puede aplicar la prueba a un menor de edad por una sencilla razón enfrentar un resultado reactivo a VIH implica que alguien más pueda ayudarte entonces si necesitamos el apoyo pero no solamente de alguien que en ese momento te haga el favor sino de que esté totalmente comprometido a hacer el acompañamiento en el caso de que el resultado salga reactivo es por eso la petición ok perfecto algo más que desea agregar pues bueno que se acerquen al cohesida con toda la confianza si es que tienen dudas respecto a que ya iniciaron vida sexual y no saben serológicamente si tienen alguna infección también si tienen alguna sintomatología pueden acercarse a su centro de salud pero si tienen también confianza en el cohesida pueden acercarse finalmente si ahí no pudieran atender la infección de transmisión sexual se les puede referir al servicio que mejor les pueda atender claro que sí pues psicóloga muchas gracias por aceptar esta invitación a este espacio de jóvenes de la capital de verdad muchas gracias y vamos a seguir más adelante igual invitando invitándolos para que podamos ir platicando acerca de todos estos temas que son muy importantes al contrario gracias claro que sí psicóloga muchas gracias bien pues ahora daremos paso a dos chicas que son muy talentosas y a las cuales queremos también compartirles les vamos a platicar un poco acerca de un proyecto que ellas están trabajando bienvenidas chicas ¿cómo están? buenas tardes bien gracias Aleli sí por favor Eitzel Carrera muchas gracias por aceptar la invitación adelante por favor no gracias a usted perfecto oigan pues se me hace muy interesante la verdad y comentarles y platicarles un poco acerca de ellos ellas tienen un proyecto de herbolaria de medicina tradicional ya nos van a ir platicando más al respecto pero algo muy interesante es que todas esta me imagino bueno de la recopilación de las recetas pues las están exponiendo están participando incluso están ahorita y ya nos van a compartir acerca de un festival en el que están participando en Sevilla en España y de verdad que que bueno que más jóvenes sigan haciendo sigan ocupando estos espacios en otras partes del mundo y pero que sobre todo que se puedan o que podamos replicar todo ese bagaje de información que nosotros tenemos aquí en el estado ya nos igual y para que nos platiquen un poco cómo nace el proyecto y cómo deciden este dos dos chicas todavía iniciar con todo con todo esto cómo cómo ha sido el camino ha sido difícil cuéntenos por favor pues ha sido un proceso muy bonito el poder elaborar un proyecto de biodiversidad de naturaleza y en este caso es de plantas medicinales el proyecto surge pues a dudas de las dos que teníamos ya que yo soy foránea y ella también tiene conocimientos acerca por nuestros abuelos etcétera en donde nos dicen que a veces pues tenemos ciertos tipos de malestares entonces ahí surge el querer saber cómo es que funcionan las plantas medicinales qué es lo que contiene cada una sí a partir de un problema pues puede decirse que común entre nosotras las mujeres pues me le compartí a mi compañera que pues se tomara un té y pues ese té alivió su dolor y pues eso fue nuestro indicio para seguir pues investigando más ¿no? ok ¿hace cuántos años nace este proyecto? pues en este año actualmente ok entonces es reciente pero por lo que veo es que van creciendo pues a pasos muy agigantados el hecho también de porque implica también tiempo el estar este recopilando la información el poder estar este recopilando la información estar escribiendo redactando etcétera etcétera ¿cómo distribuyen ustedes sus tiempos? este ¿cómo le han hecho? ¿cómo les ha ido? pues fue un poquito difícil el proceso sobre todo por la pandemia ya que pues nos impedía estar juntas entonces pues era tomar el suficiente tiempo para hacer llamadas videollamadas y hacer la recopilación de la información ya sean entrevistas realizar infografías animaciones videos y creo que pues cada una de las actividades que realizamos para poder divulgar la información llevó un cierto tiempo entonces pues creo que de parte de las dos pudimos organizar bien cada una de las actividades acoplamos nuestros tiempos y nuestras noches para poder investigar y darnos a la tarea de pues de que esto en realidad si fuera un buen proyecto y tuviera buenos fundamentos ok y pues logramos poder recopilar bastante información y pues así ok oigan y como nace esta intención de participar ya en este en este festival en Sevilla como se enteran ustedes de la convocatoria como ha sido todo ese ese proceso porque evidentemente pues es preparación y para poder postular y también el y el ir dándole continuidad a todo ese tema de la convocatoria pues primeramente hicimos la participación en en un en un en un concurso que es Infomatrix en ese concurso empezamos a exponer nuestra nuestra información y de hecho también hicimos productos a base de la información que nosotros recopilamos que en este caso fueron jabones aceites y todo eso ¿no? el darnos cuenta también nosotros pues como funcionaba cada planta entonces al realizar el concurso en el mes de abril tuvimos muy buenos resultados de parte de quienes nos estaban calificando y sobre todo de nosotras ¿no? el apoyo hacia el proyecto y la motivación que teníamos hacia él claro nosotros formamos parte de un club TUCSE y de ahí surgió pues el entrar a Infomatrix como les comenta mi compañera entrando en la categoría de divulgación científica obteniendo pues grandes resultados muy favorables lo cual pues esto nos abrió la puerta de poder participar en la feria de Sevilla allá en España ¿esta feria es virtual o si o realmente ustedes van a tener la posibilidad de poder ir a Sevilla? en esta ocasión por motivos de la pandemia aún fue de forma virtual ok ok o sea todo trabajaron en plataforma hicieron su presentación si ok que interesante de verdad es que todo este todo este tema y apostarle mucho a un tema de siempre de divulgación científica y también recopilación de todas estas recetas pues es es bastante interesante veo por ahí que bueno que traen un engargolado no sé si son las recetas de hecho este fue el protocolo que nosotros realizamos ok que está conformado por aproximadamente 140 hojas en este protocolo viene cada una de las recetas incluso vienen las entrevistas que realizamos que en este caso fueron parte de la Sierra Norte con curanderas quienes pues nos aportaron datos muy importantes pues para nosotros poderlas divulgar las hipótesis todos todos los fundamentos para nuestra información toda nuestra investigación está pues en este protocolo de investigación que fue pues el fundamento de todo lo que hemos hecho y pues en nuestras hojas en las siguientes hojas son nuestros reconocimientos que obtuvimos en el concurso regional como medalla de platino que fue lo que el cual ganamos con el proyecto nuestro proyecto se llama Bungagalán Purkaya Guini está en zapoteco y significa en comunión con las plantas ok super el nombre cuando me compartieron el nombre no sabía exactamente cómo pronunciarlo pero qué bueno que recordaron aquí el nombre y de verdad qué interesante que estén ustedes participando estén ocupando estos espacios ya lo decía y que más personas puedan tener conocimiento acerca de estas recetas de medicina tradicional bien chicas pues algo más que les gustaría ustedes agregar a esta charla pues creo que como jóvenes nosotras sinceramente estamos orgullosas primeramente de representar a nuestro estado tener nuestras raíces y pues creo que decirle a cada uno de los jóvenes que pues creo que las metas o los sueños se cumplen poco a poco pero pues creo que si te propones y te esfuerzas en hacer algo o en lograr algo se va a cumplir Sí, así es que pues nosotros como jóvenes pues tenemos la oportunidad de poder lograr lo que queremos siempre y cuando poniéndoles empeño y que pues todos los jóvenes de aquí del estado de Oaxaca y pues en general podemos lograr grandes cosas No, pues qué gusto de verdad escuchar esas estas dos últimas partes el tema de los sueños se cumplen me imagino que era algo que ustedes aspiraban o querían en algún momento y qué bueno de verdad felicidades y pues hay que seguir dándole y continuando con este proyecto de divulgación Claro que sí pues bueno pues muchas gracias a ustedes dos por haber aceptado la invitación por favor y ahora hablando y regresando un poco al tema de divulgación científica vamos a darle paso a nuestro amigo Antonio Antonio García quien es presidente del Consejo Nacional de Ciencias y Humanidades un proyecto que nace por favor Antonio adelante ¿cómo estás Antonio? bien bien ¿cómo estás amigo? siéntate por favor no me gustes este proyecto de de ciencia que ya nos va a contar Antonio como nace como nace ese sueño esa idea de poder comenzar a compartir estos temas de divulgación científica acercarlos a más a más personas y que sobre todo pues que emprender actividades con más jóvenes de diferentes estados Antonio platícanos cómo es el el conjube el conjube sí es claro platícanos acerca también de las actividades por ahí más adelante ya les vamos a ir compartiendo algunas actividades que se tienen en colaboración pero platícanos por favor Antonio gracias amigo antes que nada muchísimas gracias por la invitación gracias a todos a las personas que nos están viendo pues bueno platicarles un poquito sobre este proyecto del consejo nacional juvenil de ciencia y humanidades una organización que en los últimos meses ha crecido bastante en pro de la ciencia trabajando desde el tema de la divulgación como bien lo mencionas pero también haciendo propuestas de políticas públicas en esta materia y quisiera compartirte que justo durante la jornada electoral impulsamos un proyecto con diferentes colectivos dedicados a la divulgación y dedicados a impulsar la ciencia y la tecnología una agenda legislativa en materia de ciencia y tecnología con perspectiva de juventud en la que se sumaron ya 10 estados de la república de hecho el día de ayer se tomó protesta de este grupo que es coordinado por el Conjubesí ya como una alianza de juventudes en pro de la ciencia y bueno esto nace desde que desde que estaba en el bachillerato yo me enamoré completamente de la física después de que era una de las materias que más difícilmente estaba por pasar créeme que por un momento no por un momento pensé que ya no la pasaba y de pronto pues me puse riguroso conmigo mismo y dije a ver qué está pasando y me puse a leer y a leer y a leer y sin darme cuenta estaba enamorado de la física participé en las olimpiadas en su momento no gané nada a nivel nacional pero no quería quedarme con con esas ganas de seguir aportando y desde ese momento desde que estaba en el bachillerato me dediqué a impartir clases para jóvenes que les interesaba esta materia después me fui a la licenciatura y justamente lo que me encontré ahí es que habían muchos más jóvenes interesados en esta área y empezamos a crear cursos primero después empezamos a crear eventos que justamente y aprovecho aquí que durante esta administración se nos apoyó en el 2019 hicimos el primer congreso nacional de ciencia y cultura donde pues llegamos a 10 estados incluso vinieron jóvenes de otros países a compartir de sus conocimientos y de una convivencia cultural muy padre que se hizo en diciembre de ese año y de ahí de todo este proceso nace el conjuguesí y ahora pues ya tenemos 10 estados en las que cada estado tiene una sede y desde sus trincheras pues están apoyando a este sector oye Antonio pues realmente el todo el la creación de este consejo pues es supongo son años de trabajo ¿no? del estar en la universidad el también estar activo aquí y allá y ver esta red y podrán seguir ahí sus redes del consejo ver a toda una red porque en realidad es una red que está extendida y distribuida a lo largo y ancho del país pues es un motivo siempre de orgullo y el ver que más jóvenes están aprovechando esos espacios de participación y sobre todo replicando muchos temas de ciencia de tecnología que muchas veces pues solamente o anteriormente solamente como se quedaban en un cubo y no salían hacia la población ¿no? y qué padre de verdad que más jóvenes sobre todo pues tengan esta intención siempre de compartir lo poco o lo mucho que saben ¿no? Sí, justamente hemos tenido la fortuna de sumar a distintos jóvenes y que se ha vuelto ya como mencionas una red de colaboración muy grande y pues esperamos este año tener pues presencia al menos en la mayoría de los estados y si nos están escuchando de otros estados de Oaxaca pues sumense al consejo porque el consejo no solo busca el tema de ciencias tiene 10 ejes ciencia y tecnología es la principal pero también abordamos temas de educación de salud derechos humanos cultura bellas artes deporte economía emprendimiento medio ambiente y esto es lo que hace de este equipo multidisciplinario una organización muy comprometida y sobre todo muy diversa que ayuda como a generar muchas propuestas de diferentes áreas y de diferentes ramas qué bueno Antonio nos da mucho gusto poder escuchar lo que tú comentas acerca de la red de colaboración oye pues platícanos acerca de cuáles son las actividades que están teniendo ustedes en estos últimos meses qué viene para el consejo sobre todo qué viene y aprovechando el espacio y la audiencia invitarlos a que a partir de mañana estamos reactivándonos con actividades vamos a a celebrar el segundo maratón científico juvenil que pues estaremos haciéndolo aquí en compañía del amigo Norberto este y pues que están totalmente invitados a partir mañana de las 12 del día se viene un evento muy padre que es Expo Olimpiadas es como una expo orienta pero dedicado como a a darle a conocer información respecto a los procesos de las Olimpiadas de física de matemáticas de química de biología de historia en el que vamos estamos invitando a los coordinadores nacionales de estos certámenes y a jóvenes que han participado a que nos cuenten cuál fue su experiencia qué fue lo que aprendí y sobre todo en qué les ha ayudado en su formación profesional en su formación académica y es un es un es un evento pues totalmente dirigido a jóvenes de bachillerato de secundaria previo a la universidad porque es ahí donde se tiene la oportunidad de participar en estos concursos entonces pues bueno están invitados ya a estas dos actividades estaremos por ahí compartiendo en nuestras páginas síganos en nuestras redes sociales con Jubeci Consejo Nacional Juvenil de Ciencia y Humanidades o con Jubeci Oaxaca que es la sede en el estado y también los trabajos que están haciendo en los estados de Nuevo León San Luis Potosí Querétaro Chiapas Guerrero Ciudad de México Estado de México Puebla Guanajuato en fin son varios los estados que están participando Quintana Rosa me estaba pasando donde hay muchas actividades en línea y también vamos a estar ahí haciendo actividades presenciales invitarlos a que se sumen al consejo y formen parte de esta agrupación de jóvenes para jóvenes claro que sí algo comentaba Antonio y aprovechamos también el espacio para invitarlos el día de mañana al partir de la una de la tarde en el ayuntamiento de Oaxaca pues van a empezar estas actividades de divulgación científica con conferencias y ponencias magistrales y demostración de algunos experimentos también dentro de los corredores entonces la invitación es para que puedan ustedes darse el espacio y nos puedan acompañar el día de mañana Sí, es correcto estarán participando ahí el doctor Juan Alpuche un investigador muy reconocido en Oaxaca que se ha dedicado a la divulgación de las ciencias la investigadora Clelia Tomi que ella tiene formación en una universidad de Estados Unidos y que estará participando también mañana varios equipos como CT Mujeres estará participando también la Sociedad Astronómica Nicolás Copérnico nuestra compañera Mariana increíble Mariana un saludo y bueno pues de verdad va a ser magnífico y la invitación esperemos que puedan acompañarnos desde la una de la tarde hasta las seis conferencias talleres shows de experimentos mesas con distintas actividades y pues todo totalmente gratis como ya lo decía el amigo Norberto en las instalaciones del municipio de Oaxaca de Juárez claro que sí pues también compartirles que vamos a estar siguiendo impulsando algunos temas de ciencias desde la subdirección de Juventud, Deporte y Recreación para que ustedes estén al pendiente de cuáles otras actividades vienen ya otros proyectos de colaboración por ahí a lo mejor algún el tema de ajedrez que está pendiente entonces se los vamos a ir compartiendo para que ustedes puedan participar y aprovechando el espacio me va a permitir antes ahora que estamos promocionando las actividades quiero invitarlos a que se participen en el programa de certificación de Microsoft a través de la red del conocer y el grupo Edwitt estas certificaciones buscan brindar mejores oportunidades de empleo a más jóvenes en algunos estándares sobre todo en Excel Word y PowerPoint y algunos temas de programación entonces por ahí en la página del municipio de Oaxaca van a poder encontrar la información acerca de cuáles son el costo y cuándo recuerden que la fecha límite es el 15 de julio para que ustedes puedan acceder tenemos cerca de 1500 becas a través de un convenio de colaboración con grupo Edwitt de una certificación que vale bueno aquí es el costo aproximado de 1300 en 650 entonces para que lo puedan checar lo puedan considerar y también puedan revisar la convocatoria y las páginas pues bueno Antonio algo más que desees agregar pues únicamente agradecer que nos hayan dado el espacio agradecer Norberto por esta charla muy interesante e invitarlos a que se sigan sumando a cualquier agrupación lo importante es no quedarse quieto y estar trabajando en pro de la juventud y bueno si quieren acercarse a la ciencia con los brazos abiertos lo recibimos muchas gracias no hombre Antonio muchas gracias a ti por el espacio gracias también por aceptar la invitación nos vemos mañana de todos modos claro que sí gracias claro bien pues ahora vamos allá en nuestra casi parte final vamos a escuchar y vamos a platicar un rato con Madai Madai una chica que tiene un talento impresionante para la música Madai ha estado participando en algunos concursos ha estado en exposiciones y ya en un momento más nos va a venir a platicar acerca de cuál es su trayectoria que ha estado haciendo que ha estado trabajando en un ratito más estamos aquí en este adelante por favor por favor nada más cuidado Madai ¿cómo estás? hola ¿qué tal Norberto? por favor hola a todos qué gusto saludarte no a ti gracias por la invitación oye pues fíjate que tienes un talento impresionante gracias ya vivimos por ahí en sus páginas aprovechando síganos como Madai real ahí está en Facebook para que ustedes puedan conocer cuáles son estas actividades todo este gran talento que tiene Oaxaca que se ha estado demostrando y sobre todo seguir un poco de su trayectoria pero me gustaría que también Madai nos compartiera un poco acerca de cómo nace este amor a la música al arte cómo decide Madai o cómo descubre Madai ese talento creo que en realidad no fue como un descubrimiento porque mi familia siempre se ha dedicado a la música lo he contado bastantes veces que mi papá mi abuelo son músicos entonces prácticamente yo ya no traía como que tenía que hacerlo en la sangre no era como que este uy no me di cuenta que iba a ser músico sino aparte de estarlo escuchando mi papá muy pequeña nos puso a estudiar música solfeo clarinete tuvimos varios instrumentos y yo al final elegí piano donde sí me di cuenta que había descubierto algo era a la hora de cantar porque yo de niña nunca canté incluso mi papá dice cuando mi papá supo que yo iba a cantar tenía yo como 14 años y mi papá así de Madai canta no así ella ni canta así como que mi papá tampoco lo ni él sabía pues ni yo sabía yo como que por dentro entendía que no era tan tan desafinada o me daba cuenta como que alguien cantaba y decía ay qué bonito me gustaba mucho algunas cosas de las voces de otras personas pero pero en realidad no fue como un descubrimiento sino yo sabía que estaba como ahí latente nada más faltaban esas oportunidades que se me fueron dando para ir explotando mi mi talento bien o sea tú ya inicias digamos con el piano es tu instrumento tú tocas el piano oye este pero no pero has tomado las clases por lo que he visto o sea realmente sí has estudiado una parte de la música y de verdad qué interesante que a partir de esto pues se pueda llegar a más personas se pueda expresar todas esas esas emociones esos sentimientos que tú tienes por dentro ¿no? así es bien pues May cuéntanos pues cómo ha sido tu día a día cómo te vas preparando cómo cómo has sido en la escuela cómo has estado este pues el día a día básicamente pues sí han sido procesos de mucho trabajo ¿no? porque no es como que las cosas se te vayan dando yo creo que tienes que estar como preparado para las oportunidades y así como he aprovechado muchas oportunidades también he perdido muchas porque pues a veces tú no tú no sabes en qué tienes que prepararte hasta que te llega la oportunidad a veces tú te prepares en algunas cosas esperando que las oportunidades van a llegar y tal como tú las imaginaste ¿no? sino quizás esa oportunidad llega con con más requerimientos y ahí es donde el artista dice ah mira perdí esta oportunidad porque me faltaba esto entonces lo que he hecho yo y creo que me ha ayudado un poquito ¿no? como a ir tratando de avanzar con errores también dentro de mi carrera pero creo que ha sido eso ¿no? el que llega una oportunidad y si la he perdido me doy cuenta por qué por qué fallé ¿no? por qué la perdí y empezarme a preparar sobre eso y pues es que el arte es realmente muy complejo y muy extenso ¿no? el artista no nada más se enfoca en la música que muchos a veces cometemos ese error ¿no? de nada más clavarte mucho en la música cuando también está la pintura la escultura este hay muchas artes la poesía claro ¿no? en lo que a veces un artista se va metiendo y te vas dando cuenta que son herramientas que te ayudan a una carrera cuando pareciera que no tienen relación pero ¿cuáles son las otras herramientas que tú has adquirido a lo largo de estos de este tiempo? pues aparte de la música porque yo elegí la música como mi carrera ahorita estoy haciendo mi licenciatura como músico en jazz creo que te había compartido eso ¿no? como mi universidad pero también traigo otras que es la pintura y la escultura en barro negro porque yo soy de San Bartolo entonces ahí pues trabajamos las artesanías desde niñas y creo que todo eso me ha ido ayudando mucho y también hasta la fecha lo sigo desarrollando y sigo aprendiendo más cosas porque pues también es un arte muy muy extenso ¿no? pero que en lo que va yo siento que me ha ayudado mucho a esto de la música que bueno me da gusto oye veía también que tenías algunas presentaciones ya un poquito más grandes a lo mejor el auditorio de la Getza algunos eventos más como la primera vez que tú te enfrentaste a un público a un auditorio ¿cómo fue esa experiencia? sí fue bien fue bien intensa porque ya es algo más formal ¿no? ya a veces ya son sobre contratos a veces tienes todo el peso de una orquesta el dar el ancho ¿no? para ese tipo de eventos y la verdad sí fue fue difícil pero fue una experiencia muy bonita y que he ido aprendiendo también el donde más siento que he aprendido es con la orquesta primavera que es con la que más a veces me he presentado y a veces me acuerdo que cuando era cuando era pequeña veía como el teatro Macedonia Alcalá pero uno lo ve como algo inalcanzable bueno yo ni siquiera me imaginaba era así como que ay no ahí nada más entran los grandes artistas ¿no? pero tuve la oportunidad ya de estar ahí varias veces e incluso pues vienen otras presentaciones creo que es de los escenarios que más he estado y que más me han gustado y el que me siento como como en casa ¿no? porque pues no sé esta parte pasas muchas veces por ahí y ya no acostumbras y la verdad siento que ha sido una bendición el poder trabajar y dedicarme a esto y poder vivir de de esto que bueno oye sobre todo esta última parte que dice vivir de esto creo que se tiene un mal estigma el hecho de decir como ay eres músico este no sé no vas a tener trabajo o es mal pagado o lo que siempre dicen te vas a morir de hambre pero realmente creo que toda esta arte es muy bonita además que es muy compleja y yo creo también que este tema pues es bien retribuido creo que cada vez más o sea nuestra generación o nuestra generación ya va como valorando un poco más el tema del arte el tema de la cultura en que no sé que se tengan que acceder a estos espacios o aperturarlos ¿no? sí claro fíjate que es dijeras tú es un tema muy complejo porque es complicado es un es un trabajo de mucho 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 esfuerzo y muchas horas de dedicación porque a veces nos imaginamos como que alguien sabe cantar y ya ¿no? sino es en realidad muchas horas que el artista le dedica y que muchas veces no es valorado pero lo que sí puedo decir es que también el trabajo también uno lo va buscando ¿no? a veces esperamos como que bueno ya me preparé y que me caiga ¿no? o que alguien te encuentre ¿no? es estar generando contenido es estar este que haciendo a veces colaboraciones y ya dentro de eso viene también el trabajo ¿no? y ser responsable también donde nos toque trabajar claro que sí sobre todo ese tema de responsabilidad creo que es algo muy muy importante pero qué bueno de verdad que estés aprovechando ese talento que tú tienes que no sé me imagino que estar no sé ya lo comentamos en el auditorio en el teatro con gente y la orquesta debe ser una experiencia sumamente grata y de verdad qué bueno y qué gusto que puedas aprovechar estos espacios gracias oye pues algo que nos quisieras compartir alguna canción ya vi por ahí que traes la bocina sí pues me costó mucho decidirlo porque este creo que esta canción si la voy a cantar por gusto digo todo lo canto por gusto pero esta es porque es una canción que me encanta y por favor pues si me gusta ojalá y le guste también a nuestro público por favor adelante es de o es una interpretación que hizo Rocío Durca de hecho esta canción la encontré en un video donde vi que este Juan Gabriel la dirige y a veces uno piensa que ah no pues Rocío Durca ya cantaba increíble y ya ella hacía lo que lo que quería ¿no? pero no en ese video Juan Gabriel se la trae al tirísimo y todos así de ay no hasta sentimos feo entonces ojalá les guste y vean ese video para que vean que hasta los grandes siguen estudiando por favor quisiera estar afuera de tu casa escondida escondida para cuando salgas verte verte quisiera ser el agua que tú bebes para besar los labios que tú tienes beberte beberte quisiera ser eso que a ti te gusta para hacer yo lo que tú siempre buscas tu suerte tu suerte no me digas que nunca vas a ser mío en Dios creo en ti y confío de que eso no será así ay no me digas que nunca voy a tenerte porque me causas la muerte y no me quiero morir mi vida puede ser un gran fracaso y si de veras tú jamás me hicieras caso la muerte la muerte quisiera que de mí te enamorarás o por lo menos que tú me dejaras quererte quererte yo quiero muchas cosas en la vida pero una de ellas es la más querida tenerte tenerte no me digas que a ti no te importa nada que esté de ti enamorada porque podría ser fatal no me digas que nunca vas a quererme porque podría yo perderme hasta acabar un día mal ay no me digas que nunca vas a ser mío en dios creo en ti confío de que eso no será así ay no me digas que nunca voy a tenerte porque me causas la muerte y no me quiero morir no muchas gracias gracias a ustedes de verdad tienes este tienes un talento impresionante y escucharte ahora de viva voz de verdad que gracias gracias por aceptar la invitación no sé me quedó muy grabado tu mente aquí todos aquí también están muchas gracias desde atrás el equipo de producción pero de verdad gracias por aceptar la invitación más adelante ya tendremos algunos proyectos que vamos a estar lanzando con jóvenes para el mes de la juventud los vamos a estar invitando ahí para que se unan pero quedé impresionado la verdad es que me dejaste ahora sin palabras porque tienes una voz impresionante extraordinaria escuchábamos por facebook pero ahora escucharte ya más cerca y joles otro nivel muchas gracias gracias por la invitación y pues también a todos los chicos jóvenes de la capital estamos trabajando en todo esto para levantar el arte en Oaxaca claro que sí que así sea y todo en favor de las y los jóvenes pues bien amigos con esto llegamos al final de esta décima edición del programa jóvenes de la capital muchas gracias a todos los que nos siguieron también gracias a nuestro equipo de producción al equipo de comunicación social muchas gracias por estar aquí gracias Maraí nuevamente gracias a todos los que estuvieron y nos vemos en la siguiente edición un abrazo gracias gracias